Hola, ¿qué tal amigos de Perfil? Es un placer saludarles de nueva cuenta en un programa más de nuestra serie. Hoy en un espacio diferente, en un espacio nuevo, en un espacio cálido, agradable, que al que nos ha invitado nuestro personaje de hoy, Marco Tulio Aguilera Garramuño, escritor colombiano y pues esto es lo mínimo que puedo yo decir de él, de él se han escrito y se han dicho muchísimas cosas y hoy para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de platicar con este prolífico escritor radicado en México desde hace muchos años y de quien hoy espero poder conocer y transmitir a ustedes pues mucha, mucha, mucha información que a veces, si bien alguna se conoce, otra está ahí un poco perdida en la biografía de nuestro personaje de hoy. ¿Cómo estás Marco Tulio? Muy bien, muy contento de tener a RTV en la casa. Bueno, cuéntame un poco de tu nombre, tu nombre es romano, de... Cicerón, Marco Tulio Cicerón. Ah, Marco Tulio Cicerón, ok. Cuéntame un poco, ¿de dónde viene este nombre? ¿Por qué te ponen Marco Tulio? A mí me pusieron Marco Tulio porque mi padre se llamó Marco Tulio, se llamó Marco Tulio. Y apellido Aguilera, es un apellido que tiene muchas ascendencias. Por el lado de mi padre yo tengo ascendencia chipcha, indígena, judía, castellana. Por parte de mi madre tengo ascendencia italiana, tengo holandesa. Por ejemplo, el nombre mío hasta atrás es Marco Tulio, Aguilera, Garramuño, Camacho, Holstein, Rubinstein. ¿Y ese Rubinstein es el holandés? No, el judío. ¿Judío? El judío, sí, sí. Entonces, bien, es una mezcla. Como finalmente somos todos, ¿no? Todos somos mezclas, unas más confusas que otras, ¿no? Y unas más afortunadas que otras. Sin duda alguna, así son los azares de la genética, sí. Claro. ¿Alguna vez tuviste algún apodo que sustituyera un poco este nombre de Marco Tulio? ¿De niño? Pues mira, a mí el niño me decían Tutuyo. ¿Tutuyo? ¿Por qué Tutuyo? Tutuyo es Marco Tulio. Ah, claro. También me decían Taxi. ¿Por qué Taxi? Porque tenía las orejas muy grandes. Era como un carro con las puertas abiertas. Exacto. Y también recientemente en el basquetbol me llamaban Mr. Colombias, pero en plural. ¿Por? Porque un compañero de basquetbol sabía que yo era colombiano y le puso Mr. Colombias, me puso Mr. Colombias. Y a partir de entonces en el basquetbol, que practiqué hasta hace como cinco años, me decían Colombias. ¿Y ahí se quedó? Y ahí se quedó. Y después yo hice un blog que se llamó Mr. Colombias. Ajá. Y ahí quedó, ¿no? Oye, creo que tienes algún asunto, alguna liga con el deporte. ¿Tienes un cuerpo atlético? ¿Haces ejercicio? ¿Practicas alguna disciplina deportiva? Sí. Toda mi vida fui deportista. Primero fui fondista, luego fui basquetbolista y hace como siete años me metí a la natación y comencé a practicarlo en competencias chicas. Comencé a ascender y después he asistido a campeonatos nacionales máster de la Federación Mexicana. Sin embargo, este inicio en la natación es como tardío, ¿no? Es tardío, sí. Y he estado y me he dado resultados. Por ejemplo, yo soy campeón nacional de aguas abiertas en Cancún. Ah, caray. Es decir, son 1.500 metros. Yo compito con gente de mi edad, ¿no? Pero esta gente de mi edad son exolímpicos. El que me ganó en el pasado nacional, que se llama Luis Pinedo, quedó tercero a nivel mundial. Tercero, quinto y séptimo. Tuvo tres medallas en Budapest. En este momento hay dos personas de Jalapa en el mundial de Budapest. Uno es Vitellio Sánchez Ahumada, que me ha ganado casi todos. Y Daniela Derbez, que es integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hay dos en el mundial máster. Yo no fui porque, primero, no me siento capacitado, no tengo ese nivel. Segundo, soy muy tacaño. Aunque hubiera conseguido patrocinio, de todo modo iba a gastar mucho dinero. Y tercero, tengo un compromiso en Medellín. Voy a la celebración de los 50 años de 100 años de soledad. Voy a hablar junto con un escritor brasileño que se llama Eric Nepomuceno sobre los 50 años de 100 años de soledad. Y aparte, si me va bien, si me va bien, de pronto por ahí me dan un premiecillo. Por ahí, cerca de Medellín, no puedo decir todavía, pero estoy de finalista en un concurso muy importante. Eso se sabrá el próximo martes, pero todavía no se puede difundir. Muy bien. Pero entonces, después de estas valiosas y pesadas razones, decidiste que no ibas a la competencia. Pero finalmente, estás bien rankeado en una categoría de veteranos. Sí, sí, sí. Yo fui dos veces subcampeón nacional de 50 metros libres. Dos veces subcampeón. Una vez campeón de 100 metros libres en un campeonato que se llama nadadores máster del 68. Mis competidores, los que me ganan, son olímpicos, exolímpicos y mundialistas. Es decir, yo estoy en buen nivel, yo entreno muy duro, durísimo. ¿Qué parte de tu carácter te lleva a seguir estos retos? Que yo soy competitivo. Es decir, prácticamente se podría decir que mi vida es como andar compitiendo, peleando, discutiendo, estar intranquilo. Es decir, sí, y por eso yo he publicado tantos libros y por eso he recibido tantos premios. No los he recibido, he recibido por terquedad, porque son muchísimos más los que pierdo que los que gano. Pero yo participo. Yo necesito el estímulo de saber que mañana va a pasar esto, pasado mañana lo otro. Y esas son las cosas que me sostienen a mí en la vida, saber que tengo algo en perspectiva. O sea, ¿le tiras a todo? No. ¿O a casi todo? No, 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 no. Solo a lo que se ajusta a mis proyectos. Yo jamás escribo para un concurso, sino que encuentro concursos que coinciden. Por ejemplo, yo participo en literatura infantil, por ejemplo, este. ¿Con este libro? Bueno, este libro es Premio Nacional de Cuento Infantil. El Pollo que no quiso ser gallo, de Editorial Faguara. Sí. Que además muy vendido. Sí, he tenido 14 ediciones en México y varias en Colombia. Y es un libro que han leído muchísimos niños, sí. Y que muchos niños recuerdan. Niños que lo leyeron hace ocho años, recitan mis cuentos. Me encontré con un niño en la feria del libro. Un niño que ya era casi un adolescente y le pregunté, ¿qué te acuerdas del libro? Entonces le dije, dime los títulos de los cuentos y me los recitó toditos. Qué bonito, una gran satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, estamos hablando que en México la mayoría de la gente no lee o lee poco. Y que un niño te pueda decir de corrido los nombres de tus cuentos, pues digo, es sin duda atractivo, ¿no? Es muy bonito. La literatura infantil me ha dado muchísimas satisfacciones. Los niños recuerdan mucho mis cuentos y los gustos. Hay un niño que es hijo de una empleada de la editorial de la Universidad Veracruzana que durmió durante muchos años con mi libro Bajo la almohada. Un niño con un síndrome de Asperger o Asperger. Ajá, Asperger, que es de un espectro autista, ¿no? Sí. Ese niño durante muchos años durmió con el libro Bajo la almohada. ¿Este libro? Sí. Y un día la mamá se le ocurrió prestarle el libro a un compañerito y el niño no durmió hasta que le trajeron el libro. Entonces, una historia bellísima. Sí, cómo no. De una compañera de la editorial, ella se llama Raquel. ¿Qué temas te apasionan particularmente? Hablas de la literatura para niños, pero bueno, has escrito infinidad de obras con muy diversos temas. Pero, ¿hay algún tema particular que te llame la atención o que siempre la tengas presente? Yo he escrito mucho sobre el amor, sobre mujeres y sobre erotismo, ¿no? Pues he escrito cuentos para antes de hacer el amor, cuentos para después de hacer el amor, cuentos en lugar de hacer el amor. Mi libro más reciente se llama Cuentos para antes, después y en lugar de hacer el amor, que es una antología de mis mejores cuentos de toda la vida. Que son cuentos, estos son cuentos que han recibido muchos premios. Por ejemplo, he recibido el premio San Luis Potosí de Cuento, el premio Latinoamericano de Cuento de Plural y Excélsior, el premio Gabriel García Márquez de Queda Avianca, que daba Avianca a la línea aérea, la embajada de Colombia. El premio de la palabra y el hombre, que lo compartías en 1979 con Sergio Pitol, que es un premio histórico porque ese premio permitió que tanto Sergio Pitol como yo nos vinieramos a vivir a Jalapa. Tocas un punto que me parece tremendamente importante, porque finalmente tú eres colombiano, vienes a México, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué? Pues es que, bueno, la razón concreta, concreta es que yo me iba a casar con una regiomontana. ¿A que conociste dónde? En Estados Unidos, yo daba clases en la Universidad de Kansas y tomaba clases, una maestría. Ahí la conocí, tuvimos una relación amorosa y nos íbamos a casar, pero esa relación, cuando yo me vine a Monterrey, fracasó debido a que éramos de distintas clases sociales. ¿Tú eras el rico o el pobre? Yo era el pobre, yo era el pobre, yo era el hippie, yo era el de los tacones altos. ¿Y si eras hippie? Pues no, no tanto, simplemente así, usaba fachas raras, botas de tacón muy alto, pelo largo, barba. No era hippie, yo nunca fui hippie. Yo como que nunca he militado en ningún movimiento de nada, ¿no? Ningún movimiento social. Exactamente. Pero en ese momento te sientes un poco, algo libre como para vestirte y presentarte de una manera determinada. ¿Y eso te causó problemas con la novia o qué? Ella pertenecía al grupo social de Monterrey, digamos, de alto nivel. Entonces, un tipo con esta facha no podía presentarse en un restaurante con una mujer que era la estrella del TEC, la que presentaba los eventos en el TEC, la que presentaba al rector. Entonces, esa mujer no podía aparecer con semejante esperpento, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo no soy chaparro, es mío casi un 80. Sí, eres altos. Y usaba como tacones de 10 centímetros. Más alto todavía. Aquí iba a hacer un espectáculo. Entonces, terminó esa relación y precisamente a partir de que terminó esa relación, yo me vine para acá porque vi que la relación no progresaba y porque aquí me ofrecían un trabajo mejor. Ya estás hablando de Jalapa. De Jalapa, sí. ¿Quién te ofrecía ese trabajo? Roberto Bravo Garzón me ofreció el trabajo durante la fiesta de entrega de los premios. Roberto Bravo Garzón, que seguramente la mayoría de las personas que nos están viendo saben quién es, pero por si hubiese alguien más joven que no identifica, dos veces rector de la Universidad de Verano y Corrupción, entre muchas otras cosas. Además, hay otro aspecto de Roberto Bravo Garzón que ya la gente casi no conoce. Y es que Roberto Bravo Garzón era como un rey Ludwig de Baviera. Sí. Hacía unos fiestones bárbaros. Sí. Y utilizaba la sinfónica. Bohemias. Bohemias, borracheras. Y cuando me invitó a trabajar aquí, estaba a pasadito de copas y era Clio Cepeda, quien había sido jurado, le dijo a Roberto Bravo Garzón, mira a este muchacho. Muchacho, pobre, tenía 32 años. Dice, mira a este muchacho, ¿por qué no te lo traes para Jalapa? Mira, tiene, este, ya, es un escritor hecho. Y Roberto Bravo Garzón me dijo, véngase para acá. Y hazle de trabajo. Y agarraste la palabra. Le agarré la palabra, vendí todo, liquidé mi relación con esa mujer, que después se volvió trágica, eso es una historia. Ajá. Y me vine para acá con el resultado de que Roberto Bravo Garzón no me recibió. Se le había olvidado. Se le olvidó, no le interesaba, simplemente no me arregla. Y yo vine, me recibió el poeta Ángel José Fernández en su casa. Sí. Estuve unos días, renté un apartamento, una casita por aquí, por el Macuiltepetli. Y ahí duré unos años, y sin trabajo, y sin la mano. Ah, pero Roberto Bravo nunca te recibió. Nunca me dio, recibió. Entonces yo tuve que buscarle hasta que encontré a Sergio Galindo. Sí. Que yo lo había visto en Monterrey. El escritor, sí. Sí. Y él me ofreció el trabajo. Entonces yo comencé como técnico académico en el nivel más bajito de todos. Pero ya en la V. En la V. Bueno, pues empezaste con el pie derecho, finalmente. No era tan fácil entrar a la universidad, aunque fuera en un puesto bajito. Bueno, pero en aquel tiempo no era tan difícil. Fíjate más sencillo. Ahora sí es complicado. Pero en aquel tiempo lo que yo más hice fue radio. Yo trabajé en Radio Universidad de muchos años. Hice dos programas. Hice uno que se llamaba La Imaginación, con Elisa Blanchet. Que hacíamos taller literario por radio. Ah, qué padre. Enseñábamos, nos mandaban textos, corregíamos, comentábamos, estimulábamos. Hacíamos concursos. O sea, el público te mandaba sus textos y ustedes los analizaban ahí, les hacían correcciones. Exactamente. Qué bonito, qué buena idea. Lo hicimos durante varios años e hice un programa que se llamaba Alquimia Popular, que era dramatización de cuentos clásicos. Convertíamos cuentos de García Márquez, de Cortázar, de Chekhov, de Bradbury, de lo que sea, en programas con la generación de actores de la Universidad de Veracruzana, que está triunfando ahorita. Pero, ¿eran fragmentos solamente que se presentaban en un programa? No, no, eran cuentos. Era un cuento dramatizado. 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 Y ahí estaba Damián Alcázar, ya estaba Carvinteiro. Tenía yo a la plana mayor a disposición y hacíamos programas a veces dramatizados en vivo. Ah, interesante. Fue muy lindo y eso no se ha vuelto a hacer en la radio. Ahorita ya casi no hay producción creativa. Como la de aquellos años. Exactamente. Aquellos años, yo digo que fueron, esa fue la época de oro de la radio universitaria. Cuénteme un poco de, para llegar a esta parte de tu entorno familiar. Bueno, mi padre era un médico eminente. Fue el primero que hizo trepanaciones en Colombia. Fue un médico eminente. Tenía muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y todo ese, se disipó, se perdió. Pero, a ver, un alto aquí. Tenía muchísimo dinero. Sí. Que él había ganado con su profesión. No le venía de familia. ¿Cómo era? Le venía de familia. No, le venía de familia. La familia, la familia Aguilera, en Colombia poseía, gran parte del territorio de Cundinamarca, donde estaba Bogotá. Incluso, el estadio de fútbol, el terreno fue donado por un pariente nuestro. Nemesio Camacho. Se llama Nemesio Camacho, el campín. Muy bien. Pero, este, toda esa fortuna que teníamos desapareció. Se esfumó. ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Quién la esfumó? Me van a insultar mis hermanos. Mi madre la esfumó. ¿Cómo la esfumó? Porque ella, cuando murió mi padre, decidió desligarse de la familia, que era muy controladora. Se llevó a todos los hijos a Miami. O sea, ¿tú y tus hermanos se fueron a Miami? Éramos siete, sí. Todos, todos. Y mi mamá abandonó todo aquello y se fue para allá. Entonces, lo dejó en manos de algunos abogados administradores que hicieron quién sabe cuánto relajo. Y, aparte, mi madre estaba drenando toda esa fortuna porque no solo se fue para Miami, sino que allá vivíamos todos de ese dinero que llegaba. Y, aparte, mi mamá se llevó a su novio. Pero, ah, caray, vamos a dejarlo ahí porque esto está tan bueno como una novela de Marco Tulio. Vamos a mensajes y regresamos. Perfecto. Sirve que lo detenemos un momentito. Muy bien. Bueno, pues, aquí tengo en la mano la novela El amor y la muerte de Marco Tulio Aguilera Garramuño en cuya casa estamos transmitiendo nuestro programa hoy y que da cuenta de la vida de doña... ¿Cómo me dijiste? De doña Ruth, la mamá de Marco Tulio, quien, junto con todos sus hijos, se muda a Miami y, de alguna manera, esfuma la fortuna familiar que deja en Colombia en manos de los abogados. Sí, sí, sí. Así es. Y entonces, se van a vivir a Miami. ¿Cómo recuerdas ese episodio de salir de Colombia? ¿Ya habías salido antes de tu país? No, no, no. Nunca. Yo salí como tenía como 10 años. ¿Y llegas a Miami? ¿Cómo fue la vida ahí? Muy feliz, muy feliz. Era puro placer. ¿Puro juego? Sí, puro juego. Teníamos... Vivíamos al lado de un río en Port Salerno y había lanchas abandonadas. Nosotros, yo y mis hermanos, las arreglábamos y cada quien tuvo su lanchita, lanchita de remos. Le quitábamos el motor. A veces no se podía quitar el motor. Y ahí andábamos por un río y trabajábamos en una fábrica de enlatados de cangrejo. Fue una vida muy, muy feliz. Entramos a estudiar en Estados Unidos. Nosotros ya teníamos preparación en inglés porque todos habíamos estudiado. Éramos siete. Siete hermanos. Seis hermanos y un hermano. Todos hablábamos inglés y pudimos entrar directamente a clases de high school o primaria, etc. ¿En Colombia iban? Me imagino, ¿en colegio bilingüe? Sí. ¿Cómo era? Colegio de Estados Unidos. Ya. En ese tiempo, tiempo de esplendor de la riqueza, nosotros íbamos a colegios eran colegios muy buenos. Eran colegios de saco y corbata y muy formales. Lo que sí recuerdo mucho es que yo nunca ocupé los primeros lugares porque clasificaban. Entonces, en la boleta de calificación tenía primer lugar alguno. Yo me acuerdo, el mejor lugar que obtuve fue el 17. ¿Y por qué? Pues no sé. ¿No eras tan dedicado? No, yo era más que todo soñador. ¿Qué signo eres, Marco? Soy Pisces. ¿Pisces? ¿Y cómo son los Pisces? Dicen que son muy artistas. Dicen, pero pues ya. Yo creo que sí, tú eres artista finalmente. Sí, muchos Pisces son artistas, pero pues yo no creo mucho en eso. Tu mamá se mudó a Miami con su novio, dijiste. Sí. ¿Y qué tal la relación de los hijos con el novio? Muy buena porque el señor era totalmente irresponsable. Lo suyo era la fiesta, el relajo. O sea, la pasaban bien todos. Sí, cero trabajar, darle muchos besos a mi mamá, que eso no me gustaba. Sí, ahí venía el celo, ¿no? Y bueno, mi madre después tuvo otro marido en Nicaragua y tuvo una vida amorosa bastante... ¿Amplia? Amplia. Esta fiesta y todo, entonces en esa casa nadie trabajaba. No, sí, trabajamos, trabajamos con... ¿Trabajaban ustedes? Sí, yo vendí semillas, vendí semillas y mi primera bicicleta la gané con semillas, vendiendo semillas. Trabajamos en la fábrica de enlatados de cangrejos, pero trabajaba más por deporte porque... Sí, tenía su vida resuelta hasta ese momento. Pero después por alguna razón tuvimos que irnos de Estados Unidos, creo que tenía que ver con problemas de inmigración, de papeles, y nos vinimos por tierra desde Miami hasta México. Ajá. En una camioneta... ¿Ya cuántos años tenías, perdón? Yo tendría entonces... unos 13, por ahí, 13. ¿Y se vienen por tierra? Sí, son... Éramos seis, siete niños y una señora en una camioneta recorriendo Estados Unidos, llegando a México. En México hubo un problema porque un hermano mío descalabró un policía y nos metieron en una demanda y tuvimos que quedarnos en... en no me acuerdo dónde, creo que en Cuernavaca o algo así. Ajá. Y se solucionó eso, después seguimos rumbo al sur. ¿El novio ya se había quedado? No, el novio ya... Ya lo había despachado la señora. Ya lo había despachado. Lo había despachado. Muy bien. Y nosotros... Bueno, este... Después nos seguimos. El objetivo inicial era llegar a Argentina porque mi mamá... Mi mamá era argentina del río Cuarto. Ah, tu mamá era argentina. Entonces quería llegar a sus orígenes. Sí. Pero, pues, este... El dinero se iba agotando, agotando, agotando. Entonces recorrimos toda Centroamérica. Llegamos a... Cártago, Costa Rica. Estuvimos como un año. Ahí entramos al colegio tratándonos de estabilizarnos. Pero explotó un volcán. El volcán Irasú. Inmundó de cenizas a todo el pueblo. Entonces arrancamos a huir del volcán. Llegamos a San Isidro del General. Que es... El pueblo de esta novela. Ajá. San Isidro del General es un... Es un pueblo muy particular de Costa Rica que tiene una particularidad muy interesante. Dos particularidades. Una, las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida. ¿Son de ahí? Por cantidades. Sí, cantidades enormes. Y muchísimas prostitutas. Muchísimas prostitutas. Sí, era un pueblo de paso. Además, este... Tremendos calores, ¿no? En ese pueblo, entonces, que después de... Voy a dar un salto en el tiempo grandísimo ahorita. Sobre ese pueblo, yo escribí una novela que se llama Breve Historia de Todas las Cosas. Ajá. Que fue la... Que fue de las primeras, ¿no? Sí, fue la primera. Sí. Que se publicó en Argentina y que hubo escándalo porque dijeron que era mejor que seis años de soledad y ya hay que marcado, ¿no? Muchos años después, yo fui invitado a San Egidro del General. Muchos años después, quiere decir, hace cinco años. Aquel pueblo de mujeres hermosas y prostitutas. Y me recibieron como si yo fuera el fundador del pueblo. Me hicieron fiestas, me hicieron celebraciones, me hicieron firmar el libro de ilustres, me dijeron... Que iban a ser una estatua que para el pueblo había sido muy importante que un novelista hubiera proyectado su pueblo no solo a Argentina, sino a Colombia y a Estados Unidos porque sobre este libro se ha escrito muchísimo, ¿no? Ha escrito gente muy importante como Seymour Menton, John Brushwood, mucha gente. Se ha escrito mucho sobre ese libro. Entonces, para San Egidro, que era un pueblecito en aquel tiempo, era un gran honor que el nombre de su pueblo estuviera sonando en España, en toda América, ¿no? O sea, tú lo pusiste en el mapa. Sí, lo puse en el mapa de la literatura y ellos me invitaron allá y me hicieron grandes homenajes y no dudo que me van. Incluso, me dijeron que me ofrecían cinco hectáreas de bosque si yo me iba a vivir allí a escribir la segunda parte de la novela. ¡Ay, qué bonito! ¿Aceptaste? No, no acepté. No acepté por una parte porque este... porque no creí la oferta. No la creí, ¿no? Y segunda, porque yo tengo mi vida organizada aquí y me cuesta mucho trabajo arrancarme de raíz porque aquí yo tengo todo lo que yo necesito. ¿Ya eres más mexicano que colombiano? Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque en términos románticos yo sigo siendo queriendo mucho a Colombia y allá me quieren y a veces me siento ofendido cuando no me toman en cuenta en Colombia que hacen listas de escritores y yo no aparezco. ¿Pero cuantos años tiene que vivir en México? Yo tengo digamos 40 aproximadamente, 40 años. No nos dejes por favor con la duda. ¿Qué pasó en ese intrépido viaje de Miami a Argentina? Por lo menos esos eran los planes. Se estacionan en Costa Rica y ahí se quedan un año. Sí, nos quedamos una parte en Cartago y después en San Isidro en general y ahí vivimos varios años, como 5 o 6 años pero fueron años muy muy impresionantes. como unos años de formación esencial. Es decir, los años que más me han marcado son los de San Isidro en general. ¿Por qué? Porque, digámoslo en términos novelescos, ahí conocí el amor, ahí conocí más que el amor el erotismo y también las ilusiones románticas. es que estabas en la adolescencia ya. Exactamente y ahí se formó todo lo que yo soy. Ahí comencé a ser escritor porque yo escribía muchísimas redacciones que le gustaban a mis compañeros. Ahí gané mi primer concurso y me hice aficionado a los concursos. A la fecha a la fecha yo tengo como 25 concursos reales ganados y como finalista como lo mismo y perdidos de 500. Bueno, es que ya dijiste que le entras a todos los que se te acomodan y no importa que se pierdan. Finalmente, tú necesitas estar en el ring. Lo muy importante es esto, mira, a mí ya me ha tocado perder los momentos digamos perder la gloria entre comillas la máxima gloria por un pelito y me ha tocado varias veces por ejemplo fui finalista del concurso Alfaguara y casi lo daba por hecho que me lo iba a ganar pero ganó Pueña Tosca tema del que he hablado demasiado también fui finalista del latinoamericano de cuentos estuve al borde de ser traducido toda mi obra al italiano después de que de la muerte de García Márquez me había contratado Feltrinelli y fui representado por la representante del boom Carmen Balcels pero todo ese tipo de negociaciones fracasaron por mi carácter porque soy demasiado acosador yo quiero saco publico termino un libro quiero que se publique no quiero que me lo guarden en un cajón y que lo saquen dentro de 5 años y estas ahí es sobre si entonces un día esta señora Carmen Balcels me dijo sabes que negocia tus asuntos negocia y tú te representas a ti mismo y con mucho gusto y me va muy bien yo no soy un escritor que esté en las mesas de novedades en todo el mundo pero yo estoy muy contento con lo que me va saliendo por ejemplo ahorita me está saliendo el libro El amor y la muerte lo vamos a publicar en Nicaragua este lo vamos a publicar en Nicaragua porque se desarrolla una parte de Nicaragua vienen nuevos libros vienen cuentos infantiles ahorita estoy en negociaciones por un libro un libro que se llama tiene un nombre muy curioso se llama La sana lujuria pero este libro ya está escrito si está escrito ¿estás promoviendolo para que sea impreso o qué? estoy negociando con una editorial nueva de una amiga que se llama Mónica Brown ella tiene una editorial nueva entonces y me gusta mucho publicar en editoriales universitarias en editoriales pequeñas me he peleado con las grandes editoriales de México a mí me tienen proscrito porque yo he criticado a mucha gente entonces por ejemplo en Planeta en Alfaguara en el Fondo Cultura siempre que llega un libro mío siempre hay alguien que dice este señor no pero a ver me llama mucho la atención que tienes como ideas muy claras de quién eres y cómo eres ya dijiste tacaño dijiste acosador qué más qué más soy pues muy terco muy terco absolutamente terco y ególatra eso es clarísimo narcisista asumido asumido quiere decir que no no me da vergüenza es decir incluso tengo un dicho un dicho personal que yo soy como soy y estoy contento por como soy porque si yo no fue al que soy no sería al que soy suena muy tautológico pero es la verdad yo pienso que uno debe asumir sus virtudes sus defectos y disfrutarlos y qué virtudes asumes de ti mismo virtudes asumo la absoluta sinceridad la el carácter corrosivo en términos críticos con con la gente que yo considero este mediocre yo me enfrento mucho con los falsos valores que yo considero falsos valores y los critico abiertamente por ejemplo este yo he sido un difusor de la literatura colombiana y mexicana durante muchos años pero también he sido un crítico acervo de muchas de mucha gente hace poquito vinieron a hacer un homenaje un libro de entrevistas que le hicieron a Octavio Paz y yo yo pregunté públicamente no creen ustedes que Octavio Paz dentro de poco será como esos CDs ya archivados que nadie lee obviamente no cayó bien no cayó bien también he dicho cosas sobre Sergio Pitol dentro de unos 10 años nadie se acordará de él como de muchos suscritos exactamente yo mismo son opiniones un poco demasiado fuertes que molestan yo hace como 30 años dije que José Revueltas y Carlos Fuentes eran malos escritores y eso lo titularon en el uno más uno así escritor colombiano dice que son malos escritores entonces obviamente eso le ha caído muy mal a mucha gente o sea hay muchas cosas que te han marcado si has incursionado en tu en tu vida profesional incluso en entrevistar a personajes relevantes de la literatura entrevistaste varias veces a Gabriel García Marcos si como no ¿cuántas entrevistas le hiciste? mira realmente nunca fueron entrevistas fueron encuentros ni él bueno eran charlas eran charlas que yo no grababa recordaba y reproducía en texto fueron como 4 o 5 charlas mira una fue de aquí en el Hotel Jalapa precisamente hace muchos años en un encuentro que organizó Jorge Ruffinili ¿y qué recuerdas de esos encuentros? ¿qué te llamó poderosamente la atención en ese momento? bueno muchas cosas por ejemplo que García Márquez es muy coqueto es decir entre hablar con Rosalvira Vargas y hablar con Marco Tulio prefería hablar con Rosalvira Vargas ¿te acuerdas de Rosalvira periodista gordita chiquita pero para un hombre de 55 años apetitosa ¿no? para decir entonces mira la historia fue esta yo tenía una cita con él a una hora determinada y yo llegué muy puntual porque fui a hablar con García Márquez y llegué y lo vi sentado ahí en la parte de afuera del Hotel Jalapa y lo saludé hola aquí estoy y pues pasó el tiempo y seguía hablando y hablando y hablando entonces yo perdí la paciencia y me acerqué y le dije don Gabriel teníamos una cita hace media hora este le agradezco mucho pero este ya me voy entonces García Márquez se puso de pie me agarró del brazo y de cachaco tenías que ser cachaco quiere decir los bogotanos así como que sean muchos aires me dije estoy hablando con esta cabrita ahorita te atiendo así me dijo bueno una cosa que era era coqueto con las mujeres otra cosa que que en la plática en privado era muy muy generoso en el sentido que no quería hablar de él no quería exhibirse quería investigar quién era el otro ay qué bonito no te encuentras mucha gente así y en público si era exhibicionista y papal papal en el sentido de que él habla y los demás escuchan bueno y aparte esto en público respondía a lo que la gente esperaba la imagen que tenía eso muchos detalles muchas cosas me recuerdo de él tengo un libro precisamente donde cuento mis encuentros con él García Márquez me salvó de la expulsión de México hace muchos años porque Rubén Pabello Costa quería echarme de Jalapaya ¿qué le hiciste le piste hacer un callo? vamos a dejarlo ahí me platicas cuando volvamos bueno detenemos este asunto les recuerdo que estamos en la casa de Marco Tulio Aguilera el escritor el famoso escritor quien está siendo muy generoso y nos está platicando muchos detalles interesantes de su vida y ahora estamos justamente en este encuentro con Gabriel García Márquez y cómo refieres en alguna de tus obras estos encuentros te comentaba que García Márquez me salvó de la expulsión de Jalapa porque yo escribía en una revista que no sé si recuerdas o la viste que se llamaba Línea como no yo escribía una novela por entregas que se llamaba Diario de un Frenético ¿Eres Frenético también? En cierta forma yo soy un loco controlado más que todo si yo nado así fuertemente si toda mi vida he hecho ejercicio es porque yo tengo que gastar la sobrecarga de energía energía que tienes sí mucha energía que en alguna época de mi vida podía llegar haber llegado a ser insoportable ya incluso de niño quien me conoció de niño decía que yo no paraba has de haber sido digo en aquel tiempo no se usaba ese término pero como hiperactivo hiperactivo yo lo que digo de mi es que me parece que a mi me dieron doble pila y que tengo que gastar una con el deporte para que para controlarme y poder hacer otras actividades y poder ser sociable muy bien y aún así sigo siendo muy agresivo muy fuerte muy echado para adelante nunca me he dejado de nadie pero aquí lo afortunado es que te conoces y entonces esto te permite de muchas formas buscar mecanismos para controlarte y esto habla muy bien de ti pero bueno volviendo al punto de aquella ocasión en que quisieron lanzarte de Jalapa bueno la razón de que quisieron lanzarme de Jalapa es que yo contaba historias eróticas eróticas en las que la gente creía y en identificar personajes de Jalapa personas de Jalapa y aquí entre nos al fin que nadie nos escucha si eran personajes de Jalapa te inspirabas en gente real y verdaderamente jalapeña voy a hablar como político del PRI no de eso ya no queremos a ver bueno sabrán interpretar mis palabras y este todos los escritores nos basamos en hechos de nuestra vida seguro pero particularmente en estas en estas historias si te inspirabas en dos que tres jalapeños este llevaban dedicatoria digamos que es posible digamos que es posible o sea si si incluso incluso la gente sabía a quien se refería porque con quien andaba yo y sabía entonces esta se parece a esta pero yo siempre cambié la identidad y todo eso está registrado bueno en este libro que se llama la insaciabilidad es que sería bueno que leyéramos muchos jalapeños exactamente incluso la persona más implicada en esa novela la está leyendo muy bien persona que conoces tú y que no te voy a decir quién es no pues necesito que me digas aunque sea después bueno y entonces por qué viene el enojo por qué la furia y de quererte sacar posiblemente este señor cuyo nombre si puedo decir Rubén Pabello Acosta había tenido algún enamoramiento o intríngulis con la misma mujer que él creía inspiraba el personaje esa historia entonces como yo contaba historias eróticas fuertes todo eso él escribió editoriales en el en el diario de Jalapa que era contra mí diciendo exhortando al rector que por entonces era Valencia ¿cómo se llamaba Valencia? este sí recuerdo lo recuerdo muy bien pero no recuerdo el nombre bueno Valencia exhortando Valencia a expulsar a este extranjero pernicioso que estaba explotando a la Universidad Veracruzana y denigrando a la mujer veracruzana y te cuento que esta fama de pernicioso ha seguido porque el año pasado apareció un anónimo firmado por Marcela Serrano tú sabes quién es Marcela Serrano diciendo diciendo que la Universidad me pagaba mis viajes de diversión mis hobbies como la natación yo iba a representar a la universidad a Querétaro a Guanajuato a ocho campeonatos cinco campeonatos nacionales siempre les traigo medallas yo tengo ochenta medallas de natación como te decía soy subcampeón nacional de cincuenta metros libres soy campeón de aguas abiertas en Cancún y fui campeón de cien metros en campeonato de México sesenta y ocho y entonces esto ha sido criticado por mucha gente ha sido criticado que ellos piensen que yo soy explotador de la universidad porque ellos no saben cuál es mi trabajo en la universidad mi trabajo en la universidad es por una parte dictaminar los libros los manuscritos que llegan y por otra parte escribir literatura yo escribo literatura la universidad me paga para que yo escriba literatura y esto no le gusta a mucha gente bueno es que finalmente si es una posición este cómoda muy cómoda o cuántos cuántos escritores quisieran tener una institución que los los absorbiera y les pagara por producir exactamente pero aquí no la hay aquí no la hay pero en Estados Unidos todas las grandes universidades tienen escritores en residencia y es motivo de orgullo tener un escritor que tiene proyección internacional por ejemplo la universidad de Colombia la universidad de Washington cada quien tiene sus escritores y esos le dan prestigio a la universidad lo que pasa es que la gente que critica ve las cosas de una forma provinciana y no ven la proyección que tiene el escritor en el mundo académico por ejemplo si Sergio Pitol iba a España o a donde sea es la universidad de Veracruzana la que iba allá y era el prestigio así pues yo en mis modestas dimensiones también difundo el prestigio de la universidad de Veracruzana pero esto no le importa a mucha gente dice ese es un vago sinvergüenza y escribir sus cochinadas por eso le pagan a ver Marco Tulio ¿a qué le tienes temor? ¿hay algo a lo que te que te que te dé miedo? la cosa que más me podría dar miedo es la muerte pero no me da absolutamente nada de miedo es más para mí la muerte es el motivo mayor de curiosidad de la vida es decir yo pienso espero no estar equivocado que en el momento en que yo sienta que estoy muriendo me estoy muriendo pienso que voy a estar muy emocionado porque o me encuentro con la nada o me encuentro con la solución al más grande misterio incluso por ejemplo mi primera novela comienza así dice solamente hay dos misterios grandes en la vida te lo voy a leer solo solo hay dos misterios grandes en la vida solo hay dos misterios grandes en la vida de los seres humanos la muerte y el amor así comienza esta novela el amor y la muerte y yo creo firmemente eso de que en el momento de morir yo voy a estar muy emocionado como la persona que está esperando que se abra el telón a ver qué ¿de qué te sientes más orgulloso en este momento de tu vida? ¿tienes cuántos años? 68 años 68 ¿de qué te sientes realmente? yo pienso que estoy muy orgulloso de tener 68 años y poder hacer de 38 segundos en 50 metros o sea de tu condición física sí, sí, sí 38 en un minuto 26 en 100 y así sucede de eso estoy muy orgulloso de de mi vigor físico de mi salud que es el símbolo de de todo de mi salud se refiere a mi salud mental de la salud en cierta forma de mi espíritu de mi capacidad de emprender proyectos cuando la gente ya va de bajada de bajada yo voy de su vida y voy de su vida corriendo ¿qué te gusta y con qué te complaces? ¿qué te gusta hacer? que no sé escribir por supuesto a mí siempre me gustaban mucho las mujeres ¿sí eres coquetón? sí, pero ya controlado ¿le dedaste a tu mamá esta parte? no lo había pensado pero creo que sí sí, sí, sí a mí me gustaban mucho las mujeres y si tú ves por ejemplo los títulos de mis libros la mayor parte se refieren al amor o a la mujer mujeres amadas los placeres perdidos cuentos para antes cuentos para después etcétera etcétera el amor el erotismo son temas muy muy importantes ¿quién es tu escritor favorito? ¿uno solo? uy, está complicado pero el que casi que Rubén Fonseca Rubén Fonseca ¿y algún personaje que te haya cautivado personaje de la historia o personaje de una novela? creo que estoy cautivado por Marco Tullo ¿sí? bueno, tú dijiste que eras ególatra yo estoy muy contento de ser quien soy y como soy y sostengo que que uno tiene que defender lo que es aunque tenga defecto entonces yo estoy contento de ser como soy yo admiro evidentemente a García Márquez ¿no? una persona que pudo escribir muchos libros de muy buena calidad hay muchos escritores que escriben uno o dos libros buenos y el resto son basura ¿no? García Márquez escribió muchos buenos ¿no? entonces sí ¿qué te queda por hacer en esta prolífica vida tuya como escritor? porque has escrito muchísimo ¿sobre qué temas te gustaría que se fuera esta producción? hay un tema muy difícil muy 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 difícil yo quisiera escribir una novela histórica sobre Jalapa pero para eso lo veo muy muy difícil muy difícil y tendría que dedicarme el tiempo completo y tengo otros proyectos que son más cercanos y más fáciles yo tengo una novela en siete volúmenes que quiero ver publicados me faltan publicar dos me gustaría verlos publicados todos en una sola editorial este y otra cosa que quiero hacer es ir a un campeonato mundial de natación pero para ir a un campeonato mundial tengo que jubilarme ¿tienes que gastar? no no eso ya no hay problema ya es puesto tengo que jubilarme hacer pesas por la mañana seguir entrenando y dedicarme básicamente a la nación es uno de los objetivos importantes ¿no? es un reto esto para tú es un reto ir a un mundial de natación yo espero hacerlo ya hay un compañero el que me ganó está ahorita ya te decía Piñediro de origen venezolano el que siempre me gana y siempre me ganará porque es súper dotado pero sí quiero ir más ¿qué sientes cuando nadas por ejemplo en aguas abiertas? es muy lindo es precioso el único problema es nadar en aguas abiertas en Veracruz ¿por qué? porque huele a petróleo ¡ay qué pena! ya he ido dos veces nadando a islas sacrificios con los teatralistas y de verdad de verdad que que la sensación de nadar en el mar no al raro de la playa sino rumbo al horizonte es inigualable pero el olor a petróleo es terrible y mirar hacia abajo hacia el fondo del mar transparente que no haya ni un pescadito ni una nada pura arena muerto totalmente eso es terrible son solo dos preguntas para terminar contéstamelas muy breve porque estamos ya en prácticamente en la recta final del programa y y bueno pues hay algo que te cause una obsesión ¿te cause una obsesión? ahí se me pone una obsesión que te digo pues pero no importa yo creo que en el fondo en el fondo yo quisiera ser famoso es decir no pero en el fondo en el fondo es decir este ¿qué es lo que te mueve finalmente? no no ¿un motor? no 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 a mi lo que me mueve es tratar de hacer las cosas bien bien en el fondo de mi corazoncito sentimental si yo quisiera ser famoso y que mis libros se leyeran en todo el mundo es difícil pero posible Marco Tulio te quiero agradecer mucho el que te hayas dado el tiempo para platicar con nosotros particularmente que nos hayas abierto las puertas de tu casa en donde hemos pasado un momento muy muy agradable y bueno pues siempre queda abierta la puerta para una segunda conversación en la que podamos conocer un poco más de este personaje entrañable en el que estás convertido ahora a los 69 68 ya te andaba subiendo uno a los 68 años de edad de verdad ha sido un placer platicar contigo te comento lo siguiente mira yo supe de tu programa cuando entrevistaste a Eli Núñez y Valdés y yo tenía una imagen de ella como poeta romántica cursilona y me pareció un gran personaje y además es como le dije hace poquito en un figu es toda una época y además escucharla declamando maravilloso y me parece que eso tiene sentido eso le da sentido a tu programa es decir tú estás sacando sacando y te voy a recomendar una persona muy bien pues eso lo haremos detrás de cámaras y yo a usted bueno le agradezco también el favor de su compañía y como siempre lo espero en la próxima en otro perfil